luego de haber concluido satisfactoriamente dicho sea de paso el tutorial vamos a comenzar una partida nueva en factorio ok nuevo juego modo libre el tutorial no fue bastante bien tu objetivo es lanzar un cohete al espacio empiezas de cero y automatizando los procesos y no olvides protegerte de los autóctonos esta es la forma original de jugar a factorio vamos a ir aquí vamos a hacer algo vamos tenemos recursos terreno enemigos y avanzado lo que dijimos que vamos a hacer es el tamaño de los recursos lo vamos a aumentar no así la frecuencia ok si la riqueza y el tamaño de los recursos para no movernos y andar como en la anterior que teníamos que ir sacando las cosas cada vez que se agotaban los recursos o gastando entonces va a estar al máximo no así más frecuentes terreno voy a querer el agua por ejemplo el 75% que no haya mucha agua y cobertura también árboles los voy a poner al 150 por ciento y la cobertura de árboles también un poco más de árboles acantilados frecuencia 133 y continuidad 133 por ciento también que sean más acantilados y más frecuentes así podemos cerrar y humedad bueno lo voy a poner aquí 105 133 también un poquito de sesgo ok para que sea un terreno más húmedo tipo de terreno arena mayor valor genera más terreno desértico rojo que le ponemos al 133 también y sesgo ok poquito enemigos vamos a poner frecuencia muchísima tamaño muchísimo esto va a cambiar aquí si ponemos vista previa ahora vamos a generar un escenario pero el tamaño y la frecuencia de los enemigos los queremos mucho pero lo que hay que hacer es el tamaño de zona inicial lo vamos a dejar fuera ok el radio hay que limpiar todo el mapa va a haber que limpiarlo todo a ver el agua que no me gusta cómo está quedando y voy a tirar varias semillas ok para ir viendo terreno verde por ejemplo que no está mal aquí se encuentra un mapa así verde con varias este varios juntos digamos a ver si están todos los recursos juntos y tenemos un estos recursos están al máximo normalmente los queríamos a ver este este puede ser no están tan juntos pero es un muy buen mapa para construir que yo hay mucho terreno incluso aquí hay petróleo tiene una costa aquí aquí se puede sacar energía inicialmente la electricidad digamos pueden ir aquí y aquí tendríamos varias cosas extraer para construir aquí tenemos bastante espacio para construir puede ser todo lo que viniese de aquí y de aquí podemos tirar este es bueno me lo voy a voy a guardar esta semilla copiando la aquí nada más por si no encuentro el otro mejor y sigo tirando a ver estas este es muy bueno lo único que tiene unos acantilados ahí que no sé cómo a ver si los podemos quitar ponemos en 100 y en pero cambiaría todo el mapa solo por no tener acantilados ahí en realidad yo los quiero y quiero un poco más frecuentes este es un buen mapa igual vamos a probar si se puede si no hay problemas ahí por qué claro esta zona si no se puede conectar sería raro pero bueno tenemos carbón tenemos hierro tenemos esto un poco cerca cerca no hay tanta agua podríamos empezar aquí no tenerlas este construir aquí debajo esto es una buena zona para construir este sector aquí hay otro sector y bueno tendríamos esto aquí en el centro vamos a ver las entradas bueno bastante lejos tenemos que tomar todo eso todo esto todo esto y esto y aquí también sería sólo el mapa del centro digamos se dice fácil pero en realidad bueno ya que cerrar aquí tomar toda esta zona es vamos a jugar a eso supongo tomar esta zona esto también tener mucho cuidado combatirle por una muralla aquí cerrando todo esto pero que van a querer avanzar evidentemente avanzan esta zona no se cerrarla de alguna manera hay árboles pero tengo que poner todo murallas por ahí y aquí también ahí estaría fácil de cerrar supongo no sé si tocar el agua o si tocar esto para que cambie van a quedar igual no en el mismo en la misma zona si yo simulo y tiro de nuevo esto están iguales ok terreno agua escala 50 por ciento ahí cambio esto me gusta más que quede así en realidad me gusta más que el otro menos agua esto va a ser más difícil de tomar pero era parecido parecido me gusta esto así a ver cobertura el 50 a no cobertura vamos a dejarlo en 100 ok eso acota igual el lugar pero hace como unos puentes que se pueden notar esto se puede cerrar bien contra los enemigos no hay muchísimos recursos tampoco este es el único recurso que hay aquí el el uranio el que veo es el único aquí hay muy poco que raro que ese sea el único estando tan lejos y tan cerca de del enemigo me gusta mucho eso vamos a mover el agua de nuevo ahí apareció el uranio igual pero en un momento había igual me gustaba más como estaba dispuesto antes a ver aquí si me gusta igual aquí hay uranio ok vamos a jugar este esto bastante bien uff esta zona está bien pero aquí se puede cerrar bastante bien supongo y ahí bueno tenemos paraguay tenemos bastante lugar para construir vamos a tomar este esta mejor este fue el que más me gustó realmente creo que podemos empezar aquí eh está todo bien avanzado ah bueno enemigo este el factor de contaminación seteado a cero eso lo hace el nephrum si no no pasa nada con el achievement es el there is no spoon funciona igual vamos a ver esto que tal nos va con este carbón así que va a haber que encontrar la forma de sacarlo porque eso va a dificultar hasta que podamos destruirlo ok creo que está todo correcto no enemigos licencia máxima de expansión esta no le voy a tocar solo el factor de están lejos veo que están bastante lejos no nos van a molestar por un tiempo podemos subir este tiempo para que demoren a atacarnos pero bueno aquí tenemos la intro la intro de factorio que antes no estaba tenemos cae ahí bueno hay unas balas eh las voy a tomar inmediatamente y este es el modo libre entonces modo libre de factorio tu objetivo es lanzar un cohetero espacio tendrías que investigar las tecnologías avanzadas para desbloquear el silo de cohetes empieza poco a poco y automatizando los procesos y no te olvides protegerte de los autóctonos ok tomamos esto vamos a tomar un poquito de madera ya que estamos aquí vamos a ver que tenemos en el inventario 5 9 ok esto está bien vamos aquí perforadora de vapor tenemos aquí esto está bastante bien ubicado y tenemos carbón arriba vamos a ir donde se unen que es donde vamos a trabajar y vamos a ubicar esto la primera perforadora hacia aquí y un poquito de carbón el carbón tomamos 2 nada más e inmediatamente vamos a colocar el horno y lo ponemos en el 1 aquí entonces cada vez que toquemos el 1 z z y eso ya está funcionando ok modo alt vamos a juntar un poquito de piedra ahora vamos a hacer una perforadora 4 5 por ejemplo y le dejamos 1 2 3 1 y 2 y vamos a ver si podemos conseguir piedra no hay rocas si hubiese rocas bueno podríamos romperlas y se consigue más rápido después vamos a explorar un poco el terreno pero en fin vamos a buscar 5 de estos vamos a hacer una perforadora aquí para carbón o para o para piedra quizás para para piedra voy a llevar una el carbón ya vamos a hacer una para carbón hago un horno tomamos estos que están aquí y hago una perforadora y aquí bueno sé que eso tiene carbón voy a llevar 3 de carbón 5 chequeo esto le dejo 1 le dejo 1 me llevo 2 hacia aquí pongo la perforadora y lo que voy a hacer es un cofre y echarle el carbón ok le dejamos 2 me voy para aquí de nuevo ya tiene 10 ahora cuando vuelva y tenga 5 vamos a poder hacer una perforadora aquí para el para el carbón a ver tiene 2 tiene 2 le dejo 1 me llevo 2 para allá le pongo 2 a este me llevo 6 7 que tengo yo 8 y 2 de estos 10 puedo hacer 2 hornos voy a hacer una perforadora para el carbón y tomo esto a ver si puedo hacer otra bueno quizás a otra dejo 2 para carbón apuntándose entre sí toco la Q y ahora bueno le voy a dejar 1 de carbón y aquí esto se lo va a dar una a la otra y ahí se van a mantener ahí es una fuente de carbón ok le dejamos aquí tomamos 5 a ver si son 10 no 9 necesito tenemos que dejar otra en hierro ya lo vamos a hacer no necesito creo 2 voy a dejar un cofre y voy a poner otra en hierro Q dejo ahí tomo el carbón no tengo otro horno voy a buscar aquí le dejo el carbón a esta todo y tomo estas 15 perfecto hago 3 hornos dejo esto aquí tomo el carbón de esta 2 ahí 2 ahí y ya nos vamos desarrollando esto tiene 4 voy a tomar 2 ahí perfecto y ahora hay que hacer otra bueno 20 de hierro hago 2 más me parece de estas y ahora sí las pongo apuntándose la una a la otra y estas también ok las dejo así y aquí bueno el carbón se lo voy distribuyendo 3 3 2 2 vamos a tomar esto cuánto tengo de hierro 16 voy a tomar esta me la llevo hacia abajo y la pongo en piedra no tengo no lleve carbón pensé que tenía más eso tiene 2 tengo para hacer 3 hornos más hacemos ahí voy a ver si puedo hacer otra puedo hacer 2 voy a dejar una en carbón voy a dejar ir dejando de a 5 veo que estoy podiendo dejar de a 5 ya copiamos igual le tengo que tomar ok una más a estos veamos aquí 5 4 3 tomamos estos 8 se los dejamos aquí 4 y 4 18 de piedra 19 de piedra 20 de piedra 4 hornos más tomamos estos ya empezamos a automatizar dentro de poco hacemos 2 y tenemos 2 hornos una más aquí ok y aquí veamos estas una más a ver si podemos buscar bueno llevarnos una más no esta que no está funcionando quizás me la lleve crafteo otra más necesitamos mover esto que quedó mal puesto 1 2 3 y 4 esta es la forma de utilizarlo se utiliza así y ponemos 1 4 y ahí después ponemos en forma pareja si cae dentro de la caja lo volvemos a agarrar 27 de piedra 3 hornos 3 de estas tomamos de ahí 41 empezamos a expandir ok vamos a necesitar 10 en esta según la guía tenemos aquí 10 en en hierro quiero decir son 6 no a ver 10 en hierro 6 en en esto 4 aquí y 16 en carbón así que vamos a tener que juntar todo eso aquí necesitamos 8 son 6 al momento bueno una más voy a buscar la piedra le llevo el carbón que tenemos 25 ya no me voy a preocupar por el carbón de aquí ok cuántos de estos ok es el único que hay que alimentar el primero realmente eso va bien 5 de estas aquí hay cuántas 6 control c lo hice 6 7 8 9 10 estas son las máximas que necesitamos dejamos así necesitamos un par de hornos más y el carbón no puedo hacer más alimentamos así de forma medianamente pareja estas son las que priorizamos voy a hacer un par más para carbón y ya vamos a automatizar luego de tener las cintas vamos a automatizar uno para cada uno bueno necesitamos poner 6 en 6 en cobre que no las hice a ver si las puedo hacer necesito piedra para hacerlas evidentemente con 4 alcanza esto ok 1 2 3 4 5 6 este es el primer paso de la guía de nephrons igual verdaderamente esto no alcanza todavía ahí tomamos todo y le dejamos uno nada más ahí son 3 6 7 falta una más 8 y esto bueno tendría que haber otras más que apuntasen entre sí de esta forma como una cadena digamos y esta sería la principal faltan 3 más vamos a darle lo que tengamos a estos que queremos que siempre estén funcionando tomamos esto bueno serían 1 2 3 más 1 2 3 y los 6 hornos para aquellas a ver estos si tienen carbón igual yo no tengo a ver si calcule bien 1 2 3 sería así no están apuntándose todas entre todas creo sí ok y ahora 6 allá 3 4 5 6 vamos a ver como lo como lo coloco creo que así no quiero que saque hierro lo voy a colocar aquí el límite 6 6 6 de estos este es el primer paso de la guía son como 25 pasos este es el primero automatizar esto automatizar no plantear un modelo de aquí y ahora ya hay que empezar a hacer una de estas mínimo y algunas de estas y estos 1 1 para 2 1 hace 2 y después postes evidentemente postes eléctricos por eso de formar un poquito de madera y ya pasamos a la segunda parte de la guía esto fue lo primero no más vamos a ver aquí está todo funcionando creo que tiene bastante carbón no justo no vamos ahí de forma pareja creo que está bastante pareja ahí le dejamos bastante como 30 y pico a cada uno tomamos la piedra alimentamos esto no alcanza cuidado carbón no hay muchísimo vamos a ver dónde vamos a poner el sistema de 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 energía no sé dónde estaría bien colocarlo la energía quizás aquí por aquí arriba porque debajo no lo voy a poner y aquí está bastante cerca y el carbón está cerca el carbón va a tener que ir hasta ahí de alguna forma bueno vamos a crear más postes que no tengo ay no tengo cobre ah claro el cobre tengo que llevármelo para construir esto cuidado que me olvidé y perdí un tiempo ahí en en ir hacia arriba ok estos tienen bueno no tengo para empezarlo tengo que llevar carbón para empezar el circuito hay que traer los cables hacia aquí y con esto construir perforadoras eléctricas pero todavía no vamos a colocar esto la bomba extractora la primera va a ser colocada ahí y supongo que esto vamos a tener cañerías que utiliza cañerías bastantes para bueno dejar un gran espacio no no quiero tenemos muchísimo espacio para construir perdón este va aquí y tendría que llegar el carbón bueno no habría problema con eso pero los motores irían de ese lado o para donde los planteamos no diviso donde van a ir los motores supongo que hacia arriba creo que esta va a ser la zona de motores no supongo vamos a dejarlo así motores hacia arriba ok hacemos llegar el carbón de alguna forma voy a poner un insertador voy a crear algunas de estas porque ahora voy a mandar el carbón ponemos los motores aquí ponemos un poco de carbón a esto y esto ya estaría funcionando lo que voy a hacer es con el 2 poner los postes crear algunos postes más que vamos a utilizar y esto ya estaría funcionando habría que sacar bueno esto hacia aquí y poner una perforadora eléctrica por más que necesitamos muchos postes va a quedar lejos evidentemente porque todo es lejos el agua está lejos de todo y aquí bueno vamos a sacar una de estas esta va a ser la línea general supongo la dejo ahí y aquí bueno vamos a crear una perforadora eléctrica y vamos a trazarle el camino por ejemplo si la conecto ahí bueno supongo que el camino quedará aquí el carbón tenemos un camino de carbón que puede ser utilizado luego esto vale la pena por más que que no parezca después vamos recortando este camino y vamos agregando calderas ok a medida que necesitemos colocamos este ahí que llegue el carbón tranquilamente hasta ahí y esto bueno con el número 2 lo conectamos perfecto eso ya tiene electricidad y esto también falta la perforadora que ya está hecha ok eso ya está hecho ahora hay que hacer creo que va a haber que minar masivamente con perforadoras de hierro vamos a ver cuántas perforadoras de hierro vamos a necesitar que es el segundo paso ahí estaba el paso ya de la electricidad estoy poniendo de 50 estoy pudiendo poner de 50 ya porque tenía mucho carbón vamos a ir hacia abajo 40 20 50 a ver hay que sacarlo todo y ponerlo de forma pareja que demora muchísimo no demora mucho ok ok a cambio de eso me llevo toda esa piedra voy a tomar esta piedra de aquí vamos a ver cuántas perforadoras hacemos para el siguiente paso esto es lo que tenemos al momento 130 de carbón muchísimo de estos y poco menos de cobre pero ok la idea dice 15 perforadoras de hierro 24 hornos 70 de estos 10 20 30 40 50 60 70 y 100 de estos 20 30 40 50 60 70 80 90 100 un laboratorio también mientras camino pero un laboratorio para ya ir haciendo y algunos packs de estos eso es lo que dice la guía hace tiempo ya lo teníamos que ver con he empezado a hacer pero bueno ahí estaba el orden más o menos placas de hierro saco el carbón carbón masivo creo que no necesitan no tienen todo cerca de 50 que es lo máximo y bueno veamos porque no había crafteado nada todavía entonces tenemos perforadoras de estas voy a querer 5 vamos a continuar colocando los hornos aquí cuando los tenga y creo que estas bueno van a ser las eléctricas no a partir de aquí que salgan no pero estas van a salir debajo parece esas van a funcionar igual van a seguir funcionando pero estas van a empezar a salir hacia abajo 10 faltan 5 voy a conectar faltan 5 correcto eso está conectado no tengo luces necesitamos cintas que eventualmente las va a terminar y mientras bueno pondré cofres o no pondré nada no sé esto va a ir hacia abajo no sé por qué está apuntando hacia arriba pondré cofres o no pongo nada es en vano hacerlo si no tenés las cintas no evidentemente a ver qué tan rápido creo los hornos que no los necesito lo que necesito ahora son y los insertadores tampoco puse ese orden pero lo que necesito son las cintas para poder llevar esto hacia abajo así que vamos esto hacia abajo y a ver cuántas nos faltan perforadoras están funcionando bien vamos a extender esto bastante hacia aquí abajo y aquí vamos a poner el sistema de hornos en algún momento pero quiero distancia que distancia es lo que sobra podría llevarme esto a medida que se construye eso y bueno poner los hornos como por aquí quiero que caiga el carbón también voy a traerlo vamos a hacer el sistema de hornos y cuántos ponemos en carbón pondremos cinco supongo yo eléctricas supongo que sí cinco de estas y las mando hacia abajo me parece de alguna forma hay que mandar el carbón quizás lo mande lo más lejano aquí lo más lejano que no corte pero bueno necesitamos cinco de estas ok les voy a mandar hacia abajo necesitamos muchísimas cintas para este proyecto y esto se lo voy a dejar aquí ok gracias y esto por el centro o por ahí mejor por ahí no recorta mucho sí pero no mucho y bueno esos son cinco o sea no estamos funcionando ahí sí queremos que caiga la mitad digamos a ver si puedo conectar y esto también siempre que pasemos por aquí colectamos esto ok colocando la cincuenta bastante bien bueno vamos a hacer dos líneas una para carbón una de carbón y una de hierro voy a seguir proyectando esta de forma derecha igual y supongo que más o menos por aquí empezaríamos los hornos dejando bastante espacio porque después no sé qué voy a craftear ahí pero bueno en un momento tendrían que unirse y caer juntos ahí ok y aquí estarían los hornos de este lado necesitamos cinco diez quince más o menos dos creo que se pueden poner todos juntos porque no es sistema doble vamos a colocar todos estos muchas de estas y los insertadores a partir de ahora sí hay que gastar como setenta esto llegaría hasta aquí un buen sistema de hornos y estos insertadores se tenían que colocar y habría que conectarlos esto es lo malo de tener bueno distancias largas que los cables también van a generar van a necesitar distancias largas bueno los circuitos van a ser necesarios desarrollarlos lo antes posible porque se utilizan para todo correcto correcto voy a craftear todos los que puedan los insertadores que pueda y los voy utilizando eso ya está funcionando dos 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 y hay que hacer otra línea que saque otra línea de insertadores por eso se necesitan tantos otra línea de insertadores que lo saque hacia afuera el hierro ese es el agón principal de hierro y bueno vamos a conectarlos estos de alguna forma con el dos luces quizás hay que desarrollarlas creo bueno ahí está bien y ahora unos externos que los saquen hacia otra línea de estas que va a ir hacia abajo supongo de ahí y todos estos hay que conectarlos también así que estamos oscuras lamentablemente bueno estos mientras nadie los puede agarrar voy a crear cuatro de estos que vayan agarrándolos a algunos cofres porque los necesitamos ya se están haciendo ok voy a crear muchos más dios voy a agarrar el hierro que tengo aquí que ya estoy generando bien completados ah no falta uno dios no hay ni postes eléctricos ahí bien creo que están funcionando todos son un montón de hornos y ahí van a agarrar ese excedente está cayendo está cayendo bien eso está bien también tiene buena distancia para construir bastante distancia y aquí no sé si vamos a fundir antes o algo así es mucha es mucha la distancia voy a comprar más hornos acá arriba lo dejo así lo dejo así que más vamos a ver estos si están funcionando no les quitamos las placas tienen 100 los 1300 ahora estos están llenos también porque todo el tiempo que estuvimos ahí y bueno le voy a poner a estos los 50 tenía más de 1000 en un momento tomo estos tengo casi lleno pero bueno todo el excedente como esto que es masivo en este tipo de escenarios suele suceder y bueno después se utiliza no quiero pasar las tecnologías ni nada antes de de asegurarme de desarrollar bien todo esto vamos a ver electricidad también dentro de poco vamos a tener que hacer la segunda parte de electricidad lo que hace nefrums a ver el final de los hornos es setear ya unas maquinarias de estas de ensamblaje ah por eso no hicimos el laboratorio para investigar aunque sea las maquinarias de ensamblaje lo que hace aquí es es en una distancia x por unas maquinitas vuelo al laboratorio que habría que haberlo puesto antes lo voy a dejar aquí y le voy a tirar unos packs para desarrollar esto dios como me olvide hacer eso es fundamental empezamos a desarrollar esto y bueno consumiendo algunas lo que vamos a poder hacer es las máquinas para automatizar los engranajes al principio lo que hay que hacer es eso aquí igual vamos agarrando el hierro este lo dejo aquí igual no pasa nada son pocas las que necesitas pero ya había que haberlas crafteado desde antes porque no podemos poner las máquinas por ahora podemos hacer dos o no laboratorios no mejor hacer uno y hay que esperar lo que podemos ir haciendo es estos también no pero antes de irme quiero dejar automatizando los engranajes hay que hacer muchos no sé si no es el otro laboratorio para que haya más rápido demora muchísimo porque nos enfocamos en desarrollar el hierro y no desarrollamos nada del otro los circuitos se hacen rápidos pero observemos que pide 10 engranajes 10 circuitos y 4 cintas eso parece un laboratorio bueno ahí se desarrolló bueno las luces voy a dejar en esto las luces pero realmente lo que quiero hacer es vamos a construir de estas ahí bueno el laboratorio ahora voy a hacer un par más sí pero lo que hacemos es generar engranajes automáticos ok esto va a insertar aquí y conectamos con el número 2 conectamos estos vamos a hacer varios vamos a hacer 3 ahí shift clic derecho shift clic izquierdo copiamos esto no tenemos cintas transportadoras vamos a craftear automáticamente cintas transportadoras porque bien ahí estaría todo conectado esto lo guardaríamos hacia unos cofres que vamos a dejar aquí y hacemos otra que haga cintas ¿por qué? porque las cintas necesitan placa de hierro y engranaje esta se le daría aquí y esto lo guardaría también a otro cofre voy a hacer 10 cofres así los guardamos tengo que hacer las luces urgente o no se ve nada a ver si las puedo desarrollar necesito engranajes creo que con esto voy a poder hacerlas más rápido estas y vamos a apoyarnos los laboratorios hacia abajo porque le podemos pedir a una de estas máquinas o a dos que hagan packs a partir de esto porque los vamos a utilizar le podemos dejar 100 aquí y 100 aquí necesitamos de estos y de estos ok a ver si le podemos pedir 5 necesito desarrollar la óptica urgente no se ve nada ahí correcto creo que podría funcionar bien mientras hacemos algunos más nosotros me llevo esto no tengo bastante piedra también no voy a hacer más hornos tenemos que hacer algo con la la energía eso por lo menos ya se está automatizando pero necesito llevarle bueno cuidado ahí que no hay carbón voy a ir crafteando algunos circuitos voy a llevar el carbón hacia ahí le dejo 50 cada una me llevo la piedra pero la voy a positar ahí arriba que es un excedente y acá también después lo vamos vamos a ir sacando a ver si puedo desarrollar la óptica ah perdón este lo vamos a necesitar eso me lo llevo el cobre y ese está funcionando corremos por arriba de la cinta que vamos rápido me llevo estos que están en la cinta para congestionar se los coloco manualmente ok vamos a necesitar muchos de estos y estos directamente pueden estar yendo a un laboratorio porque las primeras tecnologías son claro si este obtiene los packs me parece que a ver empecé a investigar correcto vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así ahora dejamos un montón de esas uno solo está agarrando estas y los otros están haciendo aquí ya había 110 igual de todas maneras no voy a querer más de 200 de ninguna no quiero que se pasen ok de estas quizás sí pero me parece que no voy a dejar así trancado porque no quiero que se pasen necesitamos ahora bueno ahí está la óptica se pueden hacer luces vamos a desarrollar las torretas y algunas cosas básicas luces y esto para esto necesitamos madera no tengo madera pero necesitamos hacer continuar la proyección de la energía eléctrica no tenemos automóvil todavía entonces vamos lento energía eléctrica vamos a hacer más calderas necesitamos piedra 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien torreta vamos a darle a todas estas que son con las tecnologías rojas ahí muro de piedra esto esto es lo que decía hoy ok una más aquí vamos a hacer lo mismo una aquí bueno vamos a tener que tener una distancia me parece para que se pueda conectar ok se conecta así con una distancia y tiene que tener una tubería entremedio correcto y este también lo mismo no ok ahí está bien y ahí estiraría esto más hacia allá entonces habría que sacar esto por un momento 1 y 2 tendría que caer por lo menos aquí después lo seguimos moviendo pero básicamente es eso cuando se necesite vamos a paralizar un segundo así conectamos todo bien todo paralizado porque no hay energía conectamos 1 2 3 y 4 y ahí uno con un espacio otro con así y otro con un espacio entonces ahí ponemos los cables mejor hacerlo así cable 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 ok y ahora las luces las vamos a dejar en el 3 cada vez que toquemos el 3 boom una luz aquí también gasta en electricidad pero bueno ametralladora aquí las primeras tecnologías entonces antes de craftear lo verde va bien creo que está bien no quedó muy prolijo el cableado pero funciona son 4 calderas con carbón y agua creo que esta alcanza para 4 aunque en la guía de nephrums hay una más hay una quinta lamentablemente vamos a tener que hacer una caldera más pero se hace rápido ok una más uno de estos ahí es una quinta ok estarían todas funcionando bien vamos a colocar más luces aquí y ahora vamos a empezar a hacer las torretas en breves supongo una luz ok veamos el mapa bueno eso está conectado tecnología militar estos que también se hacen con packs los primeros subterráneos y eso que lo vamos a utilizar y vamos a ver cuál es el próximo paso a ver aquí tomamos este hierro que no está funcionando los este es el hierro correcto tomamos 3 nada más dejamos carbón aquí vamos a ver cuál es el siguiente paso bueno el carbón lo podría dejar aquí dentro también para cuando se acabe se lo den o podemos dejar insertadores o sino directamente cambiarlas cambiarlas a tomo la piedra a eléctricas pero todavía no la quiero hacer estamos yendo muy lento tranquilamente esas tienen tomamos las placas 3 y esto también 3 ahora teóricamente la guía dice 30 perforadoras más y como 50 hornos básicamente porque hay que crear la otra línea de hierro ok muchos más insertadores también lo que hay que hacer es a partir de aquí a ver crear esto que es el mismo modelo pero para el otro lado ok así se va a alimentar de esa y va a sacar el hierro hacia otro lado básicamente no para que esta agarre habría que hacerlo de este lado porque para que agarre el carbón para que agarre el carbón la de cobre la de cobre de este lado me parece lo hacemos así que lo dejen aquí ok y esta que quede así y lo que hacemos es pasar un poquito quizás a ver pasamos un poquito de de estos con un divisor o lo que sea para el otro lado y ya está nada más uno de estos hacemos y nada más logística microchips electrónica procesamiento de señales básicas eso lo vamos a necesitar muy importante acá vamos a tener que poner otra cinta no justo aquí no sino aquí eso mientras que sigan aquí también que sigan tranquilamente están investigando esos dos vamos a poner aquí no otro fail aquí y eso se esperan un poquito tenemos 30 de estos y esto es bueno que los tomen exactamente igual así lo podemos conectar vamos a necesitar más es increíble pero bueno sistema largo y ahora falta la conexión incluso hay gente que lo conecta más rápido más lento pero al final de cuentas es lo mismo no hay madera dios necesito separar eso pero necesito ir a buscar madera bastante más agar un divisor hay que formar como 200 de madera igual recomienda pero más atrás quizás aquí va a pasar la mitad y la mitad a esto esto lo agarrarían y lo tirarían ahí más excedente de hierro es un excedente de hierro brutal que vamos a tener pero bueno tendríamos que tener algunos más que los agarraran y los guardaran supongo como teníamos hoy ahí vamos a ver si árboles aquí sí pero como 200 necesitamos de madera para todos los postes que vamos a utilizar ahora sí que hay que crear un montón de perfuradoras muchísimas y un montón de hornos porque hay que hacer el sistema de de cobre crafteamos todos estos ok a esto se están agarrando es verdad lo habíamos dejado aquí dos más uno más ok ahí ahí perfecto perfecto un poco de esto eh veamos el hierro ¿no? que está cayendo porque a estos de abajo no está llegando vamos a tener que bueno esto también iniciar investigación insertador rápido no está mal vamos a conectar estos dos más aquí aquí y aquí ok no veo tanto hierro como para que bueno pero supone que van a tener que agarrar carbón están todos en la misma fila también capaz que es mala idea habría que ponerlos pero al fin y al cabo van a caer los vamos a dejar así para no agregar más igual van a llegar de un lado del otro pero aquí van a van a caer me parece igual falta un poquito creo que se va a regularizar ahora vamos a ver y bueno de este lado habría que fundir el cobre al lado de esto vendría otra fila que traería el cobre y el carbón lo mismo pero bueno hay que hacer como 25 de estos voy a buscar piedra lo mismo insertador es así van a agarrar el cobre de ahí hay que traer el cobre entonces cobre y carbón ahora como lo hacemos quizás por aquí no después lo muevo si lo llevo a necesitar lo muevo pero justo aquí aparte lo necesito justo aquí increíble pero justo tío donde estaban estas aquí hay que dejar un poco de metal supongo ya no me está dando el espacio esto me parece una tontería pero bueno voy a dejar uno de estos con esto poniéndolo aquí esto es carbón que estos podrían utilizar aquí un montón de hierro lo tomamos y lo dejamos aquí hay dos llenos uno más tres dejo uno con carbón y otro más con carbón después lo venimos a buscar pero estos son primarios y este también uno dos tres uno dos tres ok bien eso lo están sacando necesitamos voy a poner al menos diez aquí también esta las dejo ok porque están funcionando hacemos así necesitamos muchas de estas ahora y bueno ahí vamos a ir armando los sistemas luego va a haber que hacerlo de otra manera ya vamos a necesitar estas las verdes pero en un momento bueno va a quedar así un divisor conectamos esto cuando pueda ok lo voy a enviar así estos después van a ser removidas pero todavía no caen esos dos el carbón también bueno el carbón podríamos mover uno no un divisor aunque sea aquí de carbón que es mucho y aquí estos la réplica del otro ops no tengo no tengo piedra conectamos y bueno irán haciendo lo mismo ese es el modelo todo lo que se necesita los recursos que se necesitan son muchísimos esto creo que no llegaron Claro, llegaron y no están haciendo más Yo creo que los voy a hacer Estos me los llevo Los voy a dejar extrabados me parece Que sigan haciendo Porque esas piezas se van a utilizar luego Bien, vamos a crear de estas Voy a buscar la piedra Para crear los hornos Y habría que poner algunas perfumbras en piedra también, ¿no? ¿Habían llenado? Creo que habían llenado Porque estaba el carbón también Qué tontería Dejo uno con carbón ahí, me llevo la piedra Voy a hacer algunos hornos Me voy a llevar el hierro que está aquí Y me voy a llevar el Bueno, no hay más, este no tiene más Voy a llevar algunos de estos Bastantes hornos Las 5 perfuradoras nuevas Pero antes quizás los hornos Estamos por llegar a la hora de juego Quizás lo dejemos Porque bastante avance para el primero Pero vamos a recrear todo el sistema Básicamente, sí De nephrums Ah, no está llegando Dios Ya sabemos Separador Una cae de un lado Y otra cae del otro Ok Esta es la principal Y esta cae de aquí De este lado Ahora sí Tomamos todo esto Limpiamos la cinta Ok Y ahora Insertadores Una de las últimas tecnologías Que vamos a poder desarrollar Antes de De desarrollar Las packs verdes Quizás en el próximo capítulo Ok Ah, el hierro La fundición de hierro Vamos con esto Para el chaleco Igual voy a craftear Una de estas Un chaleco Y Diez de estas Aunque sea Estos se los dejo Vamos a hacer los circuitos Y Bueno 2 2 2 2 2 2 Conectamos Bien Son bastantes Pero bueno Automatizamos para eso Esto que vaya Hasta aquí Nada más Que más Estos tienen bastantes Estos también Están cayendo hacia ahí Nada se pierde Vamos a dejar algunos Agarrando estos Hasta que terminemos Pero bueno Y algunos Bueno Evidentemente estos Tienen que ir conectados También Falta uno Y conectamos Veamos Veamos el metal Que está cayendo Muy poco Veamos La energía eléctrica Baja producción Aumentamos Flujo de metal O no Yo creo que si No lo dice en la guía Pero bueno Veamos Seca sin carbón Esto Y no tenemos Minería eléctrica Todavía De De piedra Ahí Y ahí Perfecto Bueno Si ahora me llevo Eso Con las dudas Se construye Más hornos Y cual sería El próximo paso El próximo paso Sería Hacer los circuitos Empezar a hacer Máquinas Enseñadoras De Estos Cables Y de circuitos Donde serían Y aquí Por qué Porque aquí Están ambas cosas Esto es Básicamente Esa La altura De esto Aquí saldrían Los circuitos ¿Por qué? Porque si tenemos Brazos rojos Insertadores Podrían Necesitamos más De estos También Cinco de estos Aunque sea Recordemos Que si agarramos No tenemos Que construir Nada Ok Insertadores A esta altura A esta altura 1 2 3 Y 4 Acá podrían estar Los Chips O circuitos ¿Por qué? Porque tomarían Desde ahí Desde ahí tomarían El metal Y del otro lado Tomarían Bueno Los cables Que se los darían Otros Por ejemplo Este 1 2 3 Y 4 Ok Este es el circuito Principal Aquí irían Estos Así Y así Entonces Por ende Aquí tendría que Caer el Cobre ¿Estamos bien? Es esta Quedó perfecto O sea Eso es el diseño De él Evidentemente Movemos Estos La distancia Perfecta Para que caiga Ahí Se empiecen a hacer Y bueno Aquí Removeríamos Estos Y aquí Caerían Los circuitos Con esto 1 2 3 Y 4 Básicamente sería así Y esto Bueno Después se utilizaría Para las pociones Para los packs verdes Aquí lo que hace Es poner un divisor Más Una línea más Y los guarda ¿Por qué? Porque los packs Los circuitos Al final del juego Y más que nada Los verdes son súper importantes Tenerlos Y tenerlos Tener bastantes ¿No? A ver si se pueden ya Bueno Se pueden crear insertadores rápidos Ya sin tener Las otras Las otras Tecnologías Son bastante provechosos Cuando se llene aquí Los van a empezar a pasar Para este lado Lo cual está bien El metal Lo podríamos guardar También Lo que hacen Ephraims Aquí Lo vamos a hacer Antes de terminar Es Uno de estos Que va a craftear Aquí Uno de estos Ok Como necesitan Granajes Se los va a dar Directamente Va a poner dos más Que hagan engranajes Uno aquí Uno aquí Y aquí uno separado Va a poner uno Que haga De estas Porque esto Necesita las tres cosas Entonces ya aprovecha Ok Engranajes Engranajes Perdón Aquí hay un espacio Ahí Ok Porque este va pegado aquí Ahora sí Dos engranajes Y este sería El de este Este sería Este Y este sería Aquí Es el modelo Hacemos más insertadores Quizá necesitan muchos Ahí Creo que estaría casi todo Conectamos Ok Una tecnología más Esto para picar más rápido Miremos No Porque esto Ya estamos creando De la nada Ah bueno Falta del verso rojo A este Si no le llegan Circuitos No lo hace Y bueno Esta es la parte 5 Falta lo mismo Con esto Esta es la parte 5 De la guía Me parece que de momento Va bastante bien Voy a trancar Aquí Quiero que haga Millones De estos Darme cuenta Al rato que hizo 150 millones De estos Igual que aquí Más de esto No voy a precisar Que no haga más de 200 Y esto Cierto punto Me da miedo también Que haga muchas Ese que haga lo que quiera Y este también Aquí los circuitos Creo que nunca van a ser Suficientes Que haga constantemente Y esto Bueno Hay un excedente Pero esta parte Está Bastante funcional Y bastante bien Lo único que no está automatizado Es la piedra Realmente Estos No funcionan Todos Después vamos a poner Cintas más rápidas Pero si realmente No están funcionando Todos No alcanzan Estos de abajo No alcanzan Pero es mejor Dejarlos seteados No sé cuántos hay De hecho Creo que son 24 Que había que tener 22 Está bien No los voy a copiar Esto está lento Igual Tendríamos que poner Brazos más rápidos A este Para que funcionase Más rápido No lo sé Porque si este Aunque este Tenga rápidos Quizás A este No le dé el tiempo Para ponerlos Este tiene que ser Rápido También Y estos Si son rápidos Estos podrían ser De nivel 2 Aunque no lo tenemos Todavía Nos falta Nos faltaría esto Y esto Bueno creo que por aquí Lo vamos a ir dejando De momento creo que Estuvo bastante bien Aquí van a crear Por favor Las van a crear 100 Supongo Quiero creer O 50 O 100 Pero no más de eso Cuando se tranque Bueno Nos vamos a dar cuenta Está bien Bueno por aquí Lo dejamos Espero que les haya gustado Y nos vemos En la segunda parte Del tutorial Hicimos hasta La fase 5 Podríamos decir Después Todos estos Cofres Se sustituyen Por cofres Especiales Cofres rojos Que los robots Van a venir a buscar Estas cosas Entonces Cuando las encuentren aquí Pueden ir a construir O sea necesitan Por ejemplo Si nosotros Queremos copiar esto Esto Lo ponemos aquí Y un robot Lo va a craftear Evidentemente Pero Necesita Los suministros Que los va a buscar De estos cofres Es aquí Donde se va a hacer El mall Que le llaman Mall Así que Nada Bastante bien Nos vemos En el siguiente Hasta luego No 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 No